El Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades al igual que el Centro de Estudios Griegos también se encuentra ubicado dentro de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, aunque ahora también hay una sede en la nueva facultad, es un centro que surge en la década de 1960 y principalmente porque se articularon tres voluntades, diríamos, la voluntad de la Universidad de Chile, la voluntad de la colectividad árabe residente, que es bien importante, y en ese entonces el apoyo sobre todo del gobierno de Egipto, en su primer inicio. ¿Por qué menciono esto? Porque la biblioteca del centro, que actualmente debe estar cerca de los 8.000 volúmenes de texto, partió principalmente con donaciones, primero por parte de las embajadas, donde no solo fue la Embajada de Egipto, sino que muchas otras embajadas del mundo árabe colaboraron, y también mucha donación, y hasta el día de hoy, de miembros de la colectividad árabe residente. Sobre todo libros en árabe, libros artísticos, libros de, diríamos, de muy difícil acceso, y luego el centro ha seguido comprando el material necesario para desarrollar sus áreas de investigación prioritaria. Para quien se diga, los estudios árabe islámicos, en cualquier parte del mundo, la obra de referencia fundamental es la Enciclopedia del Islam. ¿Qué es la Enciclopedia del Islam? Como dice su nombre, es una obra que trata de entregar el conocimiento de cada personaje importante, cada país, cada concepto que existe. Escrito, además, por los mejores especialistas a nivel mundial en cada tema. ¿Y cuál es la gracia de esta segunda edición? Que la segunda edición incorporó académicos que no eran solo europeos. Aquí también hay académicos del mundo musulmán que escribieron algunos artículos. Eso no pasaba en la primera edición. Está, diríamos, el conocimiento de todo lo que uno quiera saber al respecto. Y, por lo tanto, esta sería para mí la recomendación para cualquier persona que quiera profundizar cualquier tema, puede venir al Centro de Estudios Árabe a buscar la obra fundamental. Por la cantidad de texto debe ser la biblioteca especializada de árabes más importante de Chile. Por la cantidad también de variantes. Ahora, por supuesto, está el problema para muchos que hay muchos textos en lengua árabe. Eso ya sería una primera barrera. Pero a quien desee investigar puede acercarse sin problema y las puertas estarán siempre abiertas al centro.